...tienen un montón, todos tienen... ...y os explicaré lo nuevo de... ...en cuanto a Dios... ...y las grandes diferencias que hay... ...y las experiencias que yo he encontrado aquí en... ...de ahí yo llevo... ...el... ...sábado... ...levo desde el sábado aquí... ...he visto un poco... ...incluso el infelizor mío... ...para Dios... ...y... ...te explicaré... ...las diferencias que hay... ...pues voy a acabar con... ...con el Frank Mitchell... ...lo que comentaba de los... ...de los troquelados también, ¿vale? O sea, hemos visto este... ...esto es un consumible... ...independiente, es decir... ...si conocen la... ...el 715... ...de la D70... ...con el mismo ribbon cargado... ...yo cambiaría... ...la K60... ...o sea, consumible de K60... ...no cabe aquí... ...pero... ...esta permite... ...la D80... ...y el de la D70... ...que tengo una D70... ...o una D80... ...que si quiera comprar esta... ...con el mismo consumible... ...pues tengo a todos los... ...que si no tiene... ...720... ...715... ...746... ...768... ...que son los americanos... ...eh... ...eh... ...820... ...y 868... ...que son los consumibles... ...de la D80... ...y paralelamente... ...tiene tres consumibles... ...un poquito... ...adicionales... ...o que nosotros consideramos... ...como este de Cancún... ...que con este... ...se paga la impresora... ...por la primera casa... ...la D80... ...también tiene... ...el rebobinado... ...para economizar... ...para economizar... ...es también... ...de la carpetesia... ...tiene... ...tiene... ...el rebobinado... ...el... 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 ...que... ...a nivel social... ...en una boda... ...yo... ...tengo un... ...small printer... ...y... ...en la estantilla de impresión... ...permito... ...que... ...como hemos visto ahora... ...el fanprint... ...pues dos coches... ...vale... ...emprimiría... ...y... ...a veces... ...o sea... ...los propios fotógrafos... ...son los que manejan... ...los eventos... ...vale... ...que ellos toman... ...eh... ...lo que sería... ...el álbum... ...oficial... ...o... ...más trabajado... ...de la boda... ...y luego dejan esto... ...para no perderse ningún instante... ...porque... ...que pasa... ...que a veces... ...el fotógrafo... ...no... 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 ...de la boda... ...entonces... ...paralelamente a eso... ...colocan la maquinita... ...y... ...emprimiría dos copias... ...una... ...que me llevaría yo... ...que lo estoy haciendo... ...con mis amigos... ...con mi mesa... ...en esa boda... ...y la otra... ...para colocar... ...en un álbum... ...para que... ...los novios... ...no pierdan detalles... ...de todo... ...que está pasando... ...en la... ...en la celebración... ...independientemente... ...yo puedo colocar... ...en mi negocio... ...analelamente... ...a una K60... ...o lo que tengo... ...buscando más rentabilidad... ...por ejemplo... ...aquí yo aplico... ...esto... ...pero podría... ...aplicar... ...un bono descuento... ...de... ...de... ...X... ...o de... ...un álbum... ...o de un calendario... ...o hay 3.003 fotos... ...o sea... ...las posibilidades son múltiples... ...lo que quiero dar claro... ...es... ...estos modos... ...formatos... ...y... ...todas las posibilidades... ...que permiten... ...esto sale así... ...de la máquina... ...y lo último... ...esto es... ...precisamente... ...de... ...de Cancún... ...no lo debo ser... ...el único ciudadano... ...que ha ido a Cancún... ...que no ha estado... ...españado... ...el... ...este... ...soy yo... ...en Cancún... ...eh... ...y esto es un papel... ...eh... ...especial también... ...que... ...eh... ...eh... ...alberga la casa... ...seguro... ...como he dicho que permite... ...todo lo de las... ...ah... ...el... ...setenta... ...ochenta... ...troquelados... ...y esto que aparentemente... ...es... ...eh... ...una fotografía normal... ...si le damos una vuelta... ...es papel postal... ...postal... ...para... ...por ejemplo... ...si yo voy aquí... ...a... 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 ...ahí está la típica foto... ...que tomas... ...de todo el pueblito... ...que se ve en las casas... ...tomada desde arriba... ...claro... ...no es lo mismo esa foto... ...personal... ...sin salir yo... ...que salir yo... ...o sea... ...en comprar una postal... ...y decir... ...voy a enviar a mi familia... ...de... 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 ...o de... ...o de Cartagena... ...o donde sea... ...o de España... ...eh... ...la postal del pobrito paisa... ...pero... ...si aparte... ...yo me tomo la foto... ...que salvo en el puerto paisa... ...y las dio... ...pues... ...yo creo que... ...tener un recuerdo personalizado... ...eh... ...mejor que mejor... ...y estamos hablando de lo mismo... ...o sea... ...yo tengo un... ...sí... ...el aspecto es... ...aparece normalmente... ...normal... ...lo que pasa es que yo escribo por detrás... ...y... ...y... ...se queda fija la... ...a... ...a... ...el mercado latinoamericano... ...que... ...yo previamente... ...a dedicarme al... ...al mercado latinoamericano... ...que... ...dedicaba... ...a... ...a lo que es... ...retain... ...o sea... ...o grandes cuentas... ...eh... ...a nivel... ...eh... ...a nivel europeo... ...entonces... ...eh... ...pues trabajando... ...pues con... ...luego veremos... ...la actualidad de los... ...de la fotografía... ...o sea... ...donde se maneja la fotografía... ...en Europa... ...y dónde se maneja... ...en Latinoamérica... ...y hasta... ...pero... ...en cadenas... ...como por ejemplo... ...éxito... ...como por ejemplo... ...los grandes subvenciones... ...y... ...eh... ...la... ...la pregunta... ...más... ...más... ...recurrente... ...el día... ...que... ...estoy despreciando... ...todo este papel... ...que... ...que hago... ...como qué... ...semente usted... ...sabrá que... ...cuando usted compra... ...una caza de papel... ...lo que está pagando... ...es... ...el ribón... ...y... ...cada copia... ...que sale... ...cuál es... ...la cantidad... Entonces, lo que hace Dichurishi es, si yo abro y cierro una impresora, que habrán dicho muchas veces, para cambiar el papel, que también corta el papel. En Japón, no sé si pensaba en el medio ambiente, pero en el medio ambiente era su sistema para decir que la impresora estaba ok y no estaba bien. Entonces, yo lo que recomiendo es, primero a nivel de ahorro, de tiempo de manejo y demás, yo lo que recomiendo es, cuando yo acabo el rebord, es decir, las copias, en el caso de una A60, yo ya he hecho 320 fotos, que me quede un poquito de rollo cambiar tanto el rebord como el papel, porque es ilógico, el papel no me va a aportar más o menos que las copias que a mí me dan. Es más, el último trozo de papel, igual las copias van a salir más curvas que no las copias. ¿Te disteis la forma en que no se da cuenta cuando el ruido acabó? Por eso mismo, si usted abre 40 veces la impresora, hay que encontrar a los esterecitos que igual si usted no la abre y me ocupa hasta el final, pero yo lo veo como tontería, bueno, tontería, pues cada cual hace lo que quiera, pero con mucho papel que tenga, si usted no compra ribord, ese papel, y aparte cuando compra ribord, va a tener más papel. Ese papel no tiene ninguna utilidad más. Yo siempre recomiendo a todo el mundo, por temas mecánicos y más fáciles hace tiempo y demás, temas de furratura, cuando yo acabo el ribord, que el ribord es el carnet. La matrícula de las impresiones que a mí me quedan, cambio el papel. Y por último, y atendiendo a lo que me comentaban, la smart printer, además de todo esto, ¿qué me permite? Que es un poquito el futuro de lo que están pidiendo mucha gente de eventos. Es decir, en el mismo evento yo conecto mi celular, se me abre y lanza el primer. Pero, ¿qué estamos buscando ahora? Y ¿cuál es la manera que tenemos de ser visibles hoy en día en el mundo? No se trata de poner pendones, vallas y demás. Hoy en día, si queremos existir, tenemos que estar en las redes sociales. No estamos en las redes sociales, en cualquier negocio, tanto sea de una empresa, tanto sea un articular. Entonces, en una misma sesión, la smart printer, aparte del celular, cámara que hemos visto, te permite enviar una fotografía a Twitter o Instagram, sobre las redes sociales más utilizadas, con un hashtag concreto. Es decir, si yo ahora pusiese, configurase esto para que pusiese, Medellín Mitsubishi 2017 como hashtag, y esa foto la subo a Instagram, automáticamente se diga. ¿Me he explicado? ¿Me he explicado? ¿Acabas? ¿Vale? No, pero si quieres, hacemos un proceso para que tomes un café con un fuerte molesto y pues hacemos esto. ¿Quieres pasar? Bueno, si quieres. Si quieres, fácil. Es que el tema es cambiar de lugar, abajo estaba configurado y no sé si lo hemos configurado primero. Pero bueno, ahí ya es que subamos a Instagram y automáticamente se... ¡Gracias!